Hola, la cuarentena ha hecho que la educación peruana se transforme y que los maestros asumamos el desafío de la educación a distancia. Eso en un inicio causó en mí cierta incertidumbre, pero ahora me siento motivada. He descubierto nuevas formas de comunicarme con mis estudiantes y sus familias. He creado un WhatsApp por el medio del cual les doy acompañamiento continuo. ¿Cómo? Haciéndoles llegar de manera oportuna la programación de la estrategia Aprendo en Casa, orientando a los padres sobre la importancia de acompañar y apoyar a sus hijos durante la transmisión del programa. Asimismo, realizando algunas llamadas para preguntarles cómo les fue, cómo se sienten y si tienen alguna duda, para poder orientarles. Porque juntos podemos. La educación no debe parar.